¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hey! ¿Qué pasa? Estamos aquí en Revienta Reboon y estamos estrenando simuladores Estamos en el Car Mechanic Simulator 2018 Así que hoy vamos a simular dos cosas Un simulador de reparación de coches y el futuro Porque estamos en el 2017, no en el 2018 El juego puede llamarse 2018, estamos en el 2017 Todavía ni lo he probado, solo le he dado las settings, le he bajado un poco el audio y ya está ¡Pero qué progreso! ¡Qué progreso! ¡Se acaba de empezar! ¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme! ¡Vamos a darnos un paseo por nuestro pedazo de gala! ¡Casi! ¡Joder! ¡Que si vale! ¡Que guapo! ¡Ey! Estoy agachado y no me puedo meter! ¡Que falso! ¿Esto que es? ¡Engine Stand! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, ¿qué tengo que hacerle? ¿A este coche? ¿Le puedo romper algo? Bueno, vamos a empezar liando la parda con el coche este Que es un coche que nos hemos comprado por 3,5€ No sé... ¿Qué empezamos trabajando? No sé, tío, el HUD ¡Fuera! A ver... A ver... A ver... A ver... Kilometraje... Ah, bueno, bueno... No sabemos cómo está nada O sea, tenemos que comprobar todo antes de nada Antes de vender el coche Entonces, ¿esto que puedo hacer? Me inventaré... La rueda está un poco hecha... ¡Mierda! No sé cómo me estoy metiendo, pero estoy dentro del coche ahora mismo investigando A lo mejor que vamos a trabajar en la suspensión Así que me voy a llevar el coche a suspensión ¿Dónde están las suspensiones? Pues yo creo que le vamos a quitar al motor, ¿no? Bueno, pues empezamos quitando cosas No sé, lo vamos a quitar todo Hasta está desapareciendo Fabulador 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Oh! Los frenos están en la silla también. ¿Pero por qué pasa? ¡No! 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 vamos a dejarlo, ah, el computador ¿qué me hace falta? mind shop, body shop, interior shop, no, mind shop y aquí hay pistones, ¿dónde están los pistones? los pistones, por lo visto, no sé lijarlos si hay una capa buena señor pistones, ¿dónde están ustedes? 120, pues me he gastado más dinero en repararla aquí está, pistón with conrod, 80 pavos cada pistón 8 pistones, por favor ahora se ha gastado dinero 8 pistones para la saca, ¿me han traído los pistones? si, ha venido aquí en en civil express, o yo que sé en qué modo de no, no, no a ver, pistones oh, yeah, oh, yeah nigga, esto sí es un pistón ah, claro los pistones rings a ver, no es tan crítico esto en un coche, ¿sabes? es mi primer coche venga esta ha empezado a poner mierda al coche, Dios, no me llega el pasta, no me llega la pasta para repararlo y venderlo todo guay, todo hippie bueno, pues, 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 ¿qué hago? no, no no, vamos a ver no, 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 no no, 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 no no, 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 no que pone ahí a ver al color del lado nada nada da no vamos a quitar no tengo.. no tengo Rock of money pues creo que voy a vender el coche así tal y cual está quieto me llevo el coche, ufft car, haz parte, lol pero como no va a encender el motor, pues claro si no tiene batería, no tiene batería como va a encender el motor, por Dios ya está cerrado, pero luego no puedo ponerlo, creo que voy a subir y como batería, si quiero una batería para el coche, al menos que pueda arrancar, o sea, he compuesto un motorhaco de la hostia, y no tengo batería soy un carácter, el carácter es el coche está en la sede del motor, es un carácter, no hay dinero, no hay dinero, bueno, pues creo que el coche está en la sede del motor, así que bueno pues hemos gastado toda la pasta en poner el motor a punto, pero nos falta dinero por una simple y llana batería que ruina de mecánico vender coche, vender coche rápidamente, cal estatus, a vender coche si, por 42.000 y este coche que hago que le hace falta a este coche, cal estatus este coche, 120.000 pero este no sabemos cómo está nada ah bueno, sí, sabemos todo lo que es visible entonces vamos a hacer un test de este o que vamos Manolo ahora se desguajaringa el coche entero todo perfecto, muy bien a ver qué pasa no, quiero venderte coche car estatus ser car ahora que hago ahora voy a mover la tele ok, vengo aquí a ver todas las cosas militar que tengo ahí que me gusta oye, tengo la misma revista repetida un montón de veces lo que puedo hacer soy un mecánico sin trabajo no tengo coches en mi taller quiero que alguien me de trabajo porque si no sé qué hacer vamos a ver si me dan trabajo en algún lado porque si no me voy a aburrir mucho yo quiero trabajo, quiero trabajo estoy todo el día sin trabajar dándole a la birra sin parar birras por todos los lados alcohol mezclado con mediana metanol vamos a morir alcoholizados y intoxicados porque estos tornillos son cuadrados no lo sé pero vaya piensa quiero trabajar comprarme un coche y currar bueno chicos espero que a ver cómo me queda esto maquetado y espero que os haya gustado un poquito lo que va a ser una nueva serie de este juego me hace falta un cargador de baterías que he metido un coche con la batería descargada no tenía aquí podía haber arrancado el coche y todo aaaah bueno ya sé dónde está ya sé dónde estás vale interior de Talindu nada podíamos haber limpiado pero nada pues esto ha sido el tutorial creo porque ponéis tutorial todo el rato ahora empezaré una campaña a ver que me deja hacer esto y vamos a esta nueva serie de que va a ser del juego de como me convierto en el supermercánico de coches del universo así que bueno chicos espero que os haya gustado entretenido al menos suscribiros si pensáis que me lo merezco y si no pues también que tengo que comer un saludo chicos y como siempre feliz día no se olviden darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los gracias directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!